Brindar a los colegios del estado un desayuno nutritivo, de esta manera voy a poder disminuir la tasa de desnutrición y también el tema de anemia, básicamente yo creo que la mujer chalaca y todas las madres de familia nos preocupamos realmente por los niños y por los hijos. Bien, continuamos con nuestro bloque Elige Bien, pero en esta ocasión estamos aquí en los Estudios de Exitosa con la candidata al Consejo Regional del Callao, ella va por Vive el Callao y nos referimos a la señorita que está acompañándonos, Fanny Silva, señorita, ¿verdad? Así es. Gracias. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal, Fanny? Cuéntanos tu experiencia política y el por qué te animas a ser candidata a Consejera Regional del Callao. Bueno, ante todo, Pedro, quiero agradecerte por este espacio, al igual manera exitosa porque realmente me ha permitido poder llegar a toda la población chalaca, ¿no? En realidad, nace de mí poder postular como consejera regional viendo las necesidades que tiene mi población y es por ello que yo decido poder aportar, en cuanto a mis conocimientos, mi experiencia en gestión pública, poder también aportar a la población chalaca. ¿Quién es Fanny Silva? Fanny Silva, bueno, es una persona la cual tiene 26 años, si bien es cierto soy una persona joven, pero eso también me ha servido de poder tener la experiencia en gestión pública. Vengo trabajando cuatro años en la Municipalidad Provincial del Callao, en la Gerencia General de Asesoría Jurídica. Ya. Fuera de ello, también he podido trabajar conjuntamente con la población chalaca, he podido ver las necesidades que tiene, y básicamente yo me enfoco mucho en lo que es la mujer chalaca y en los niños. Ya, y como consejera, ¿qué pretendes hacer de ser elegida? Bueno, si el pueblo chalaco me elige a mí, en realidad yo pretendo, mi propuesta principal en realidad es poder brindar a los colegios del Estado un desayuno nutritivo. De esta manera voy a poder disminuir la tasa de desnutrición y también el tema de anemia, ¿no? Básicamente, yo creo que la mujer chalaca y todas las madres de familia nos preocupamos realmente por los niños y por los hijos. Por ello es que yo decidí tener esta propuesta en cuanto a los desayunos nutritivos, ¿no? Pero, ¿cómo hacer realidad esto? Porque para eso, por ejemplo, tendrías que hacer gestiones a nivel de institución, de ese propio gobierno regional. ¿Cómo hacer realidad esa propuesta que estás haciendo en estos momentos? Bueno, en realidad la región tiene los medios para poder generarlo, pero si no, también podemos generar convenios también con instituciones, con el ministerio, ¿no? También podría ser una aportación, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra situación o qué otra propuesta de campaña tienes en estos momentos para ser elegida? Bueno, sabemos que el callado, si bien es cierto, tenemos una gran problemática en cuanto a la inseguridad. Por ello, una de las propuestas principales es las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Y de igual manera, pues, trabaja conjuntamente con la policía del Perú y con los serenazgos, ¿no? ¿Y cómo lidias? Y eso me permite ir un poco al plano personal, sin que se trate un tema de tu privacidad, Fanny. Pero, ¿cómo lidias con tu juventud frente a otros que tienen mucha más experiencia en el campo político que puedan minimizarte de repente un consejo regional? Bueno, en realidad, mi gran ventaja, yo trote, no es una desventaja ser joven, sino es una ventaja. ¿Por qué? Porque en realidad yo vengo con las manos limpias. Soy una persona transparente, que viene trabajando, no desde ahorita, sino desde muy pequeña, en el ámbito de poder ayudar a la población trote. Mi población chalaca me conoce ya, sabe sobre Fanny Silva, sabe que también está brindándoles buenas propuestas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vengo por el Movimiento Regional Viva el Callao, con el número 2, por el Callao. Número 2. Y en el tema de lucha contra la corrupción, en el Callao la situación es bastante complicada en el tema de corrupción. Y como consejera, tu función es de fiscalización también, de legislación. ¿Cómo enfrentar desde tu posición de ser elegida? Bueno, en realidad, mi función principal, como tú bien lo mencionas, Pedro, en realidad es poder fiscalizar. Claro. Fuera de ello, también lo que pasa es que una de las propuestas también dentro del plan de gobierno regional es también poder capacitar a todos los funcionarios, ¿no? Y de igual manera, trata de fiscalizar que se cumplan todos los requisitos para llegar a ser funcionario, ¿no? Claro, muchas veces se viola la norma en ese sentido. Se designa a dedo a funcionarios de confianza, claro está, pero que no tienen la mayor capacidad, mayor expertiza respecto de esto. Luego vienen los escándalos porque la Contraloría los detecta y le obliga a la institución a remover esos cuadros funcionales. Claro, por ello es que tenemos requisitos principales para poder cumplir y estar en la posición de funcionario. Por ello es que cuando encuentran irregularidades, la Contraloría interviene, ¿no? Inseguridad ciudadana es algo que no escapa en el callao. Y el gobierno regional o el gobernador regional, quien salga elegido o elegida, tiene la función de la responsabilidad de presidir el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. En esa línea, ¿qué planteas como consejera de ser elegida? En materia legislativa, por ejemplo. Sí, bien. Si bien es cierto, como lo mencioné hace un momento, la problemática en el callao en tasas gigantes es la inseguridad en el callao. Por ello, desde que vamos a trabajar conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y de igual manera con los serenajos, ¿no? Que ellos van a trabajar de la mano y de esta manera poder minimizar esta tasa de inseguridad que tiene la población chalaca. Bueno, es importante que la gente pueda identificarte mucho más al respecto de esas propuestas que estás alcanzándonos, que son bastante interesantes y sobre todo viniendo en la posición que vas a tener como consejera regional. No vas a ser ejecutora como el gobierno regional, como el gobernador regional propiamente dicho. Tú vas a ser fiscalizadora, legisladora, pero que bien podrías plantear soluciones para tu pueblo. Así es, así es, Pedro. Tomó, tú lo mencionas. En realidad, yo trato de poder plantear, proponer, ¿no? Como consejera regional y conjuntamente nosotros somos un equipo. Vive el callao, el movimiento vive el callao. Somos un equipo desde ya venimos trabajando. Nosotros en la población chalaca y todos somos profesionales, en realidad, ¿no? Eso sí importa. Que va a dar el sí o sí por la población. ¿Y cómo te recibe la población cuando vas en visita de campaña? En realidad, yo antes de empezar, pues ya el tema de lesiones, he tenido muy buena acogida con la población chalaca, sobre todo con las madres de familia, con los niños, ¿no? Porque básicamente yo he trabajado desde antes con los niños. Por ello es que me enfoco principalmente en ellos, porque sé que los niños es el presente y el futuro, Pedro. Y en el tema de los niños, la salud es importantísima, como lo mencionaste. ¿Qué hacer frente a la situación de los centros de salud que muchas veces se encuentran en mal estado y cuya administración depende de los gobiernos regionales? Sí, si bien es cierto, como tú lo mencionas, la administración está a través del gobierno regional. Y sabemos, mira, el Callao, este, Pedro, tiene un hospital que es, Daniel, así es, Carrión. ¿Y qué pasa? Todas las personas del Callao llegan netamente a ese hospital. Entonces, la región Callao tiene también otros hospitales que podríamos también implementar, no para tratar de disminuir la carga al hospital Carrión, como es el hospital de Ventanilla. Yo creo que esa es una buena propuesta para poder también minimizar la carga que tiene ya el hospital Carrión, ¿no? Perfecto. Fanny, por favor, dirígite a la Cámara para que te dirijas a la población electoral del Callao y pueda optar por tu candidatura como consejera regional, que vas con el número dos, ¿verdad? Así es, Pedro. Nada, quiero agradecerte nuevamente por el espacio, a Isitosa. Y también quiero agradecerles a ustedes, Madre de Familia Chalaca. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes van a votar por el cambio, van a votar por Fanny Silva, te representa el cambio, representa las manos limpias, señores, porque Fanny Silva no tiene ninguna denuncia de por medio. Fanny Silva va a trabajar por usted y por sus hijos, porque realmente, como lo mencionaba hace unos instantes, Pedro, los niños son el presente y el futuro de nuestra profesión Chalaca. Bien, muchísimas gracias, Fanny Silva, por tu presencia aquí en este bloque electoral de Elige Bien. Éxitos en tu campaña. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones también para ti. Cerramos ahora sí ese bloque electoral Elige Bien.